Dian Domenico Puliti nace un 10 de abril de 1961, deportista merideño de talla internacional que cursó sus estudios en Tobar, Estado Mérida, lugar donde hizo vida política, convirtiéndose en referencia ética del proceso revolucionario. Por esto y más, este sábado 12 de abril, en la Casa Bosén, en el Estado Mérida, se rindió homenaje a quien fuera ejemplo del hombre nuevo, Marcantonio Dian Domenico Puliti. Bueno, Dian Domenico, hijo de padres italianos, tanto mi madre como mi padre, ya fallecido, nació aquí en Mérida, cursó sus estudios de primaria y de bachillerato en la ciudad de Tobar, sintió atracción por la literatura, por la escritura, y de ahí, bueno, ingresó a la prensa regional. Escritor y articulista militante, que dejó plasmada posturas firmes ante la doble moral de quienes quisieron ser obstáculo de la revolución. Bueno, yo creo que hay dos trincheras donde Dian Domenico aportó al proceso revolucionario. Por supuesto que en la literatura, donde se destacó desde temprana edad, y como gerente cultural, lo que fue la cultura. Para nadie, pues, es un secreto que con la gestión de Dian Domenico Puliti se abrían alamedas, se habían brechas, se abrían caminos en la cultura y en la política general en el Estado de Mérida. Él fue un gran líder. Creo que aprendimos muchísimas cosas con él. Fue un guía, aún sigue siendo un guía, que nos lleva hacia nuevas victorias cada día. Así, lo sentimos. Porque creemos que, de esa manera, él está presente. Por eso, este homenaje. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos, de compartir con él una palabra, un café, un chismón, una canción, un abrazo. Pero, bueno, vimos lo humano, la esencia de lo humano, la bondad, la bondad de una persona que, lamentándolo mucho, pues, le cegaron la vida tempranamente. Un asesinato cobarde. Creo que la ultraderecha que opera, no tanto a nivel internacional, sino a nivel nacional, regional y municipal, bueno, vio como resultado el asesinato de ese gran camarada. El asesinato de Gian Domenico se suma a la lista de camaradas que han caído por la lucha revolucionaria y que, a pesar del dolor que genera la impunidad, permanecen vivos en el espíritu y la fuerza de los que luchamos por un mundo socialista. Con los artículos más importantes de mi padre han sido un golpe radical en mi vida porque me ha encaminado hacia lo que él quería hacer, hacia ese cambio que él quería dar. Él era una persona muy honesta, una persona que siempre tuvo una lucha contra la serpiterna corrupción. En todos sus artículos siempre iba dirigido a eso, pues, era una persona radical que pensaba de forma revolucionaria, que pensaba en el bien de todos y siempre puso su granito de arena. Bueno, mira, un extraordinario hermano. Una persona clara con sus ideales, incorruptible, humilde, honesto en ese sentido. Un extraordinario padre también, ha dejado dos hijos. Ya ahora, después de dos años, de ocho años de su asesinato, lo recordamos como si fuese ayer, ¿no? Domenico sigue vivo, sigue vivo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en el qué hacer de cada día. Y más ahora, dentro de esta dinámica coyuntural política, sus artículos, sus ideas, están más vigentes que nunca, ¿no? De la tierra vengo, y a la tierra voy, enciendo a la bestia, enciendo al sistema de la perversión. Todas las manos al siembra de la tierra por la vida, siga respirando la vida.